Después de la decisión de la Cámara de Diputados de ayer, es que desde la Federación Universitaria de San Juan decidimos llamar a Asamblea Universitaria, lo que implica convocar a todos los estudiantes de la comunidad universitaria a reunirnos, tanto estudiantes autoconvocados, centros de estudiantes, distintas agrupaciones estudiantiles. En esa asamblea que se realizó acá en filosofía, se decidió la toma de esta facultad en representación de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cuáles son los planes a seguir, las medidas de acción que se van a tomar a partir de ahora? Bueno, ahora en breve tenemos una nueva asamblea con los compañeros aquí presentes, con quienes hemos pasado la noche acá en la Facu, con los compañeros y compañeras que han llegado ahora durante el reincurso de la mañana para tomar las medidas a seguir. Obviamente siguiendo los lineamientos a nivel nacional, esto no es una medida que tomamos de forma arbitraria ni en soledad, sino que responde a un llamado de atención para el gobierno nacional que se está dando en todas las universidades nacionales. ¿Has tenido estado también hasta cuándo va a ser esta forma? Ahora en la asamblea lo vamos a definir, repito, lo definimos en conjunto. El plan de lucha y el estado de alerta y movilización está, sigue vigente. Desde que el gobierno de Javier Milei asumió y empezó a tomar medidas en contra de la universidad pública y en contra de la educación pública, no solamente somos los estudiantes luchando, sino son los docentes, son los no docentes, trabajadores de la universidad que conformamos la multisectorial en defensa de la educación pública. Así que en ese sentido, digamos, esta es una acción más de las tantas que venimos llevando desde diciembre y enero. ¿Cuál es el veto? ¿Están los diputados apoyando con la sanción de 3.30 y habrá marcha plaza? Al vetarse la ley, no se puede volver a tratar esta ley de financiamiento universitario por este año. Importante destacar que esta ley lo que garantizaba era el funcionamiento hasta fin de año, únicamente hasta fin de año. Ahora hay que ver qué va a pasar con el presupuesto para el 2025. El Consejo Interuniversitario Nacional calcula un estimativo necesario para el funcionamiento del sistema universitario en su totalidad. El gobierno nacional ya pronostica aportar la mitad de lo que se necesita. O sea que la situación alarmante no es solamente ahora hasta fin de año, sino de lo que nos depara hasta el 2025. La primera marcha que se gestó en abril se demostró la fuerza y se vio que desde el gobierno nacional aumentaron el presupuesto destinado al gasto de funcionamiento. Cabe aclarar que ese aumento es solamente sobre el 5% del presupuesto total universitario. En ese sentido entendemos que luchar sirve y por eso es que nos convocamos aquí, no solamente acá en la Universidad Nacional de San Juan, sino en todas las otras provincias. ¿Planean replicar alguna de estas acciones, alguna de estas medidas en algunas otras facultades? Como lo dijimos, la toma acá en la Facultad de Filosofía representa la toma de la Universidad Nacional de San Juan. Las acciones a seguir las vamos a tomar en asamblea, que ya cuando entremos vamos a iniciar. Y sin duda alguna que las asambleas seguirán estando. Como lo dije hace un ratito, nos encontramos en estado de alerta y movilización permanente. Comprender también que hay un incremento desmedido de los servicios que las universidades nacionales no están pudiendo cubrir. Estamos viendo recortes en las becas, estamos viendo peligrar el comedor universitario. Actualmente tenemos en la Universidad Nacional de San Juan 79 estudiantes becados para las becas de investigación del SIN que no han podido comenzar porque el gobierno nacional no ha hecho la entrega de los fondos para que esos estudiantes puedan comenzar con sus proyectos de investigación. O sea, lo estamos viendo replicado en todos los aspectos.